Música No céntrate, no más en el helio, nosotros estamos mirando. ¡No, no le hagas caso! Todo eso va a salir en el video. Sí, señal. No, acá está libre. Puta, si no fuera con ese protector, ¿no? De veras. Siempre debete atrasado, ¿no? Pasa peso en la nata. Eso es por la... ¿La pila? No, la pieza de metal que hemos puesto atrás. En vez de usar los accesorios de plástico... Está descompensado ya, pero está descompensado de cola. Voy a acercarte un poquísimo. ¿Qué vas a atrasar? Me avise, ¿no? No va nada, ¿eh? Está todo bonito. Yo voy a frepar, hermano. Sí, guarda, guarda. Acuérdate del controlador, Marquito. Y ya está el polo. El polo... El polo Kilts. O ejemplo... Sí, lo mismo.